Tendré los ojos muy lejos Y un cigarrillo en la boca Y el pecho dentro de un hueco Y una gata me te aloca Un escenario vacío Y un libro muerto de pena Dibujo destruido Y la cara de aquella Televisor inútil En la tica compañía La radio a todo volumen Y una prisión Y una cama tan móvil Y un montón de diarios apelados Y un olor cuidando mi pasado Y un millón de voces que me gritan Y un millón de manos que me aplauden Y el fantasma tuyo Sobre todo Cuando ya Empece a piedad Su luz Y un millón de voces Y un millón de voces Y un millón de voces Y un millón de voces